40 años es una vida, es un montón. Hace 40 años que estamos acompañándote y dándole lugar a tu voz. Compartimos juntos esos momentos que no podemos olvidar. Y aquellos que no vamos a olvidar. Cuando naciste, tus primeros pasos y tus grandes saltos. Acá en la tierra como en el cielo. Tomamos sol en la arena mirando el mar. Cosechamos fruta en los valles. Viajamos en tren por la estepa. Y jugamos en la nieve hasta cansarnos. Te acompañamos cuando luchaste por tus derechos. Esos que veíamos tan lejanos. Y hoy son parte de nuestra vida. Es verdad, tenemos derechos. Se convierte en ley. Porque para nosotros, todas las voces merecen ser escuchadas. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. Cuando la situación se puso difícil y había que salir adelante. Te tocó poner el hombro y demostraste valentía. Vos. Ella. Él. Nosotros. Formamos parte del crecimiento de esta familia. Estamos prácticamente en todos los lugares de la provincia. Desde la tele, en la compu, en el celu. Somos bastantes. No estamos solas. En la escuela, en el barrio y en la calle. Estamos en todo momento y en todo lugar. Como hace 40 años. Con vos. Con vos. Cante el cántaro del pueblo. Tu canal. Nuestro canal. El de todos. Siempre. El de todos. Canal 10. 40 años. Con vos.